Hoy te viste Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pesar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te viste Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pesar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala decime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que si ¡Esto es Cuero Riva Mila! Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que si ¡Uy! ¡Uy! Gracias por ver el video